Aquí tenemos un ejemplo de cara redonda, ella tiene la forma de una hoja, en ambos lados forma como un 9. Aquí se concentra parte de la grasa, quiero tomar esta parte, moldearla y hacerla una cara más tridimensional. Por favor haz un puño abierto con la mano. Usa el lado del dedo índice. Hazlo lento pasando por el hueso de la mejilla, muévelo lentamente. Por favor repite esto tres veces. Con el dedo índice use la segunda articulación, aquí. La parte aquí va debajo de los pómulos. Utiliza el puño como si estuvieras agarrando el músculo y avanza lentamente. Por favor repite tres veces, masajeando lentamente debajo de los pómulos. El siguiente ejercicio. Colocar el puño junto en la comisora de la boca y desplaza en dirección hacia la oreja. Repite tres veces. Desplázate lentamente del lado siguiendo la línea de la cara. Si no tienes fuerza, apóyate contra la pared y será muy fácil de hacer. Drenaremos por la línea de la linfa. Ten en cuenta no usar el dedo meñique, este queda por fuera. Baja desde el cuello hasta la clavícula. Ve despacio justo en el pómulo, desplaza lentamente con una sensación de fuerza agradable. Utiliza la segunda articulación del dedo índice, desplázate por debajo del pómulo, mantén el ritmo. Repite este ejercicio tres veces también. Si siente dolor, hágalo con una presión que se sienta bien. Termine siguiendo la línea de la linfa, no use el dedo meñique, desplace hasta el cuello suavemente, hasta llegar a la clavícula. Muy bien. El siguiente movimiento, extienda los dedos en el pómulo, tenga en cuenta la posición del dedo anular y el medio, por favor, los dedos se deben adaptar a su cara. Coloque la otra mano para ejercer presión. Tal como se muestra, esto ayudará a eliminar la grasa. Repite tres veces. Termina siguiendo la línea de la linfa, pasando por el cuello hasta la clavícula. Repite lo mismo al otro lado de la cara. El movimiento debe ser lento, debes sentir una sensación placentera. Repite tres veces. Encierra tu cara con ambas manos, ejerce una presión suave y desplázate lentamente hacia abajo, pasando por el cuello hasta llegar a la clavícula. En este momento debe tener cuidado de no bajar la cara. Por favor, haz esto tres veces también. Este efecto es especialmente para la cara redonda. Más allá de un efecto alargado, lucirá esbelto. ¡Gracias!